Instagram, arroba y comedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio, y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica, y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte. ¡Hora de escuchar! ¡Hora de escuchar! Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchelo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Señor ¿Cómo estamos? Buenas noches Hola Nicolás Carrizo, ¿cómo te va? Sí, acá estoy, qué bien que te quede el papel de conductor, ¿eh? Muy bien Muchas gracias Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Información, entrevistas, como siempre, lo mejor de lo mejor Bien, sumo también a la charla a Damián Sniper Dami, buenas noches Hola Nico, ¿cómo va todo? Bien, bien Bueno, ya que estamos ahora los tres ahí presentados Vamos contando un poquito lo que va a ser el programa de hoy Hasta las 22 vamos En el cierre de la temporada 2021 Queda muy poco para decir al año Pero queda mucha actividad por delante Tenemos este fin de semana la Copa Tango Se viene el torneo sudamericano de básquet Con muchas novedades de paradeportes Y bueno, hoy tenemos dos invitados de lujo también para hablar de De todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado en la Argentina Martín Timonte, el entrenador de los murciélagos en primer lugar Y poco después vamos a hablar con Fernando Everhart Representante argentino del tenis de mesa adaptado Que va a estar este fin de semana en la Copa Tango Y vamos a palpitar un poco lo que va a ser el torneo Que se viene este fin de semana Dami, si podés me tirás las redes sociales de Paradeportes ¿Dónde nos pueden seguir, por favor? Sí, nos siguen en Instagram Que llegamos a los 20.700 seguidores En arroba paradeportes En Twitter en arroba paradeportes ok Y en Facebook en facebook.com barra paradeportes Así como suena Y en YouTube donde pueden revivir las entrevistas Incluso los programas enteros de Paradeportes Radio Youtube.com barra paradeportes Cuando te aviso que ya tenemos conectado a Martín de Monte Perfecto, bueno, genial entonces Presentado el programa Lo que tenemos para hoy Las redes sociales y la forma de seguirnos Ya estamos entonces para hablar con Martín de Monte Entendernos de los murciélagos Que ya lo sumamos entonces a la conversación Martín, ¿estás por ahí? Buenas noches Ahí te vemos Buenas noches chicos Buenas noches para todos, para toda la gente Un placer volver a estar con ustedes Como siempre Bueno Martín Esperamos que siempre estés bien Siempre siguiendo la actualidad de los murciélagos Hace poco una concentración Quiero empezar preguntándote por eso Por lo último ¿Qué vienen trabajando? ¿Cómo fue ese último Esa última sesión de trabajo junto al equipo? ¿Qué buscaste y demás? Bien, desde que volvimos de Tokio Tuvimos dos encuentros Uno fue con parte del equipo En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe Y en Paraná Con muchos chicos nuevos Un poco ya buscando el futuro Y en esta oportunidad Fue la primera vez que nos volvimos a reunir Con todo el plantel Con todos los jugadores que viajaron a Tokio Con todos los jugadores que componen este gran plantel Que son más de 20 La verdad que fue un encuentro lindo Porque hacía tiempo que no nos podíamos disfrutar entre todos Y bueno, por un lado emocionalmente fue cargado Pero también, aparte del reencuentro Ya con la cabeza puesta Ya pensando en lo que va a ser este nuevo ciclo Que es muy corto Que son tres años nada más Que ya dijimos chau a Tokio Ya estamos con la cabeza puesta en París En lo que van a ser Los sistemas de clasificación Para estos juegos En lo que va a ser este año 2022 Que es un año muy importante Para el futuro de los murciélagos Y de las murciélagas Porque tenemos una Copa América en Argentina Pero fue volver a encontrarnos Fue volver a redireccionar Y después de cada torneo importante Siempre que volvemos a encontrarnos Ya tenemos repensadas muchas cosas Con respecto a hacia dónde va el fútbol Argentina creo que nos caracterizamos Porque somos un equipo que permanentemente Estamos analizando el deporte Estamos estudiando las variables Como para llevar siempre el fútbol A un nivel superior Y bueno, se trató justamente de eso De proponer acciones técnicas, individuales Acciones colectivas Que tienen que ver con un poco de esto De subir la intensidad De aumentar la intensidad En cuanto a lo que es el juego Y para que quizás entienda En todos los deportes En realidad uno mira deporte Mira la selección de AFA Argentina Y compara la era de Maradona Con la era de Messi Y son dos deportes totalmente distintos Bueno, cada año Después de un ciclo que cerramos Como en esta oportunidad En nuestro caso pasa lo mismo Nos proponemos Diferentes saltos de calidad En intensidades En técnicas específicas Y bueno, ahora será tiempo Para trabajar y proponer Y alcanzar objetivos nuevos Dijiste así como al pasar Que Tokio ya pasó Y es una realidad Es algo que marcás y es correcto Quiero preguntarte ¿Cómo hacés para cerrar ese tipo de procesos Tan rápido? ¿Cómo hacen con el equipo de trabajo? Teniendo en cuenta Que obviamente Era un objetivo muy grande Que ya terminó Y como marcaste Nace otro más grande Rumbo a París Con mucho menos tiempo que antes Pero con la igual responsabilidad Que tiene el equipo De estar ahí ¿Cómo hacés para cerrar Y abrir un proceso tan rápido? Bueno, en mi caso Ya son cinco ciclos Que tengo con este equipo Ya he estado una vida O prácticamente la mitad de mi vida Por lo menos Es mucho tiempo Quizás la experiencia Es muy importante Para esto Uno tiene que saber Dónde poner la energía Hacia dónde direccionar Ciertas cuestiones Las emociones juegan Todos los días Juegan a nivel personal Juegan a nivel deportivo también Pero creo que La capacidad y la experiencia Nos ponen en un lugar Donde tenemos que tener Muy en claro el enfoque Y saber Hacia dónde debemos ir Y con qué no debemos distraernos Bueno Seguir pensando Lo que pasó en Tokio Va a ser una anécdota Para mí Por lo menos El día de hoy Va a ser algo lindo Para compartir Con quienes estuvimos allá Para contarle a mis hijos A mis nietos Pero Pero uno creo que Debe comportarse De esa manera en la vida ¿No? Ya lo que pasó Ya está Y no lo puede modificar Ahora lo que sí puede modificar Es lo que viene Y en el caso En el caso nuestro Creo que el fútbol Y el deporte Dan siempre revanchas La vida Revanchas Y uno Quiere cumplir el objetivo ¿No? En mi caso Son cinco juegos ya Como decía Y buscando un objetivo Que es una medalla ahorrada Y que no se nos viene dando Ganamos dos de plata Dos de bronce Un cuarto puesto Y creo que estamos En un muy buen momento De madurez En un muy buen momento deportivo Creo que estamos En un óptimo momento Como para En los tres próximos años Poder aprovecharlos E intentar Cumplir ese objetivo ¿No? Es un ciclo muy corto Y en lo personal Creo que También va a ser El fin de una etapa Para mí Por lo menos ¿No? Bueno Vamos a la charla Joaquín Final ¿Joco? Sí ¿Cómo andas Martín? Buenas noches Hola Joaquín Buenas noches ¿El fin de un ciclo Para vos dijiste? ¿Qué? Sí Uno siempre Tiene que replantearse ¿No? ¿Hasta cuándo Y hasta dónde? ¿No? Y Y París Está muy cerca Obviamente Que uno No sabe Qué puede pasar De acá A tres años Pero sí Me veo en París Y Y quizás Como cabeza De este equipo No sé si me veo Más allá De 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 París Porque si no Sería también Este Creo que Que uno No puede Planificar Las emociones O las decisiones De acá Tanto tiempo Pero Sí puede estar Direccionado Y Y bueno Lo personal Creo que Que Venimos trabajando Muchísimo Haciendo las cosas Muy bien O intentando Hacerlas de la mejor Maneja Y bueno Quizás creo que París Sea un lindo momento Para Para plantearse Y repensarse Desde algunas cosas Este Como para Para decir Este Me pongo En un costado Y no como cabeza De este gran equipo Que Que realmente Demanda Y es muy exigente Y estar al frente De este equipo Realmente Lleva Lleva mucho trabajo Es una responsabilidad Muy grande No voy a decir Que es una presión Porque la presión Es algo Con lo que uno convive Todos los días Y ya está acostumbrado A uno ya no le pesa La presión De que Argentina Tenga la obligación De estar siempre En un podio Tenga la obligación De estar siempre Ahí arriba Porque es algo Que uno ya Lo hace Y creo que Independientemente De estar En otro proyecto Uno siempre Va a querer ser Este Porque están En En la forma De uno El querer Ser protagonista El querer Llevar un proyecto De la mejor manera Pero bueno Si seguramente Estos tres años Son tres años Para disfrutarlos Para Para realmente Cosechar Tanto trabajo Y Y bueno ¿Por qué no También Ir pensando En nuevos proyectos O en estar Acompañando Al equipo Desde un lugar Este Un poco No tan Tan importante Como el que ocupo Hasta hoy Martín ¿Es una decisión Ya confirmada? ¿O una intención Que tenés Y vas a ir Moldeando estos años? Bueno Son reflexiones Que uno va haciendo Siempre Al final De cada ciclo Uno tiene que Ir haciendo reflexiones Y bueno Uno va Haciendo No Decisiones tomadas Uno no sabe Qué va a pasar Con su vida Nunca En realidad Uno puede Puede Este Planificar Lo que va a ser En un ratito A mí personalmente Me gusta ir sabiendo Para qué lado Van las cosas Y creo que Que es un Un ciclo corto Y que Que uno se siente Muy joven De hecho Tengo recién 46 años Y me considero Un entrenador Con mucha historia Con mucho camino De recorrido Y me siento muy joven Con muchas ganas De De aportarle A este equipo Pero bueno Uno también Tiene que ir Construyendo Etapas Y bueno Hoy Las se siente O creo que Que ponerse el objetivo También a veces decir Bueno Llegamos hasta París O intentos a París Y después Que sea lo que tenga que ser También Va a ser De alguna manera Que el esfuerzo Sea más grande Para intentar Alcanzar el objetivo De logro De esa medalla dorada Que tanto anhelamos Y que yo creo Que tenemos Muchas condiciones Y que tenemos Este Tenemos todas las posibilidades De ganarla Bien Bueno Repasando un poquito Lo que nos contabas Martín Estás Obviamente Motivado Para este nuevo ciclo Paralímpico Pero ya empezás A contemplar Esa posibilidad Disculpás Si seguimos Un poco Con este tema Pero bueno Después de tanto tiempo Que estás al frente Del equipo Parece importante Joaco ¿Alguna pregunta más Para Martín? Sí Muchas preguntas Bueno Él habla también De su quinto ciclo Y él además De entrenador Y digamos Tu cargo Tiene que ver mucho También con la motivación ¿No? Porque tenés que volver A motivar cada cuatro años Volver a inyectarle Esa adrenalina Esa pasión ¿No? ¿Qué? ¿Tu puesto que es más Entrenador o motivador? No Un entrenador Es todo Un entrenador Tiene que ser Un gran motivador Pero creo que No alcanza solamente Con la motivación La motivación Es muy importante Para enfrentar el ciclo Para iniciar el ciclo Es muy importante Para enfrentar el torneo Y para jugar el torneo ¿No? Pero uno tiene que estar En un montón de detalles Que van mucho más allá De la motivación Creo que un buen Entrenador Es aquella persona Que tiene la sensibilidad De saber Cuándo hay que apretar Y cuándo hay que soltar Tiene que tener La sensibilidad De saber Percibir Cómo está Cada miembro del equipo Tiene que Realmente Escuchar A los miembros del equipo Y de alguna manera Brindarles contención ¿No es cierto? Creo que uno De alguna manera Se siente como A veces como Un hermano mayor A veces como Como un padre A veces como Como alguien Que apoya Y que genera espacios Para que De alguna manera Todos los jugadores Puedan llegar A mostrarse A desarrollarse A poder rendir De la mejor manera La verdad La verdad Que no hay Un único modelo De un entrenador Cada uno Tiene su estilo Cada uno Tiene su tecnología Porque creo que Así como uno Debe ser muy Flexible Y comprensivo También tiene que Ser exigente Y también tiene que De alguna manera Lograr que Que el equipo Trabaje cada vez más Y lo haga De la mejor manera Como para poder Rendir cada vez Un poco mejor Entonces creo que Que es una figura Que tiene que saber Siempre como Esta sensibilidad De cuando Sí Y cuando No Creo que eso Es muy importante Así que Son muchos Los modelos Que puede haber Uno mismo Va cambiando Mucho Creo que uno Va madurando Y hay ciertas edades Que hacen que uno Trabaje de una manera Diferente O que preste atención A cosas que antes No le parecían Importantes Y que hoy Sí las puedo considerar Y al revés Y a veces también Es importante Volver a la esencia Y de alguna manera Recuperar cosas Que en otros años Sí eran importantes Creo que Que uno va cambiando Y lo más importante Es tener la capacidad De adaptarse De sentirse vigente De sentir Que entiende Lo que está pasando En el ámbito internacional De decir que Que uno puede ser Un estudioso De lo que pasa En este deporte Y tener un seguimiento Constante Y también ser Contemporáneo A los jugadores No también ser De alguna manera Una persona Que tiene un código Que si bien Ya hay jugadores Que son más grandes Que uno Hay jugadores Que compartimos la edad Y hay jugadores Que son muy jóvenes Creo que uno Tiene que saber Hablar el mismo idioma Para todos Y poder Hablar con cada uno En el lenguaje Que cada uno maneja Así que Son muchos Los roles Que uno tiene Como entrenador Y la verdad Es que los disfruto muchísimo Creo que es la parte Que uno más disfruta En esto En el intercambio Que puede tener Con los miembros Del equipo Es un equipo Que no me canso De decirlo Que quizás Pueda aportarle Desde O le pude haber Generado a este equipo Un crecimiento En estructura En metodologías En sostener Una idea En la búsqueda De esa idea En la tenacidad Para poder lograr objetivos Pero es mucho más Lo que me llevo En lo que tiene que ver Con Con la manera De entender la vida Con Con la capacidad De reinventarse Con la capacidad De De poder Cada día Levantarse Y Y darle para adelante Con las herramientas Que tengo No con las que Con las que me gustaría Sino que con las que tengo Con esas Salir a ganar Sumamos a Dame Schneider Martín Sí, perdón Para no desviarnos Un poco Si Se llega a dar Esto que estás contando Y vos te vas ¿Sería Germán Mán Que es la persona Que vos recomendás Que siga en el cargo? Bueno, se fue Por un lado La charla Que Que Está tomando Todo el centro Pero No, hay mucha gente Que tenga la capacidad Germán es uno Darío También encina Creo que hay mucha gente Que Que tiene la capacidad De ¿No? Que son Personas que han Que hemos mantenido Una línea Así como a mí me tocó Mantener una línea De Enrique ¿No? De Iquique Nardone Creo que Hay gente Que tiene la capacidad De De continuar Con este equipo Y Tampoco uno se quiere ir Yo creo que uno No se va nunca De este equipo Uno jamás se va De los murciélagos Creo que Que somos una gran familia Que tenemos Una idea muy clara Que tenemos una esencia Muy clara Y que Que no podemos Corrernos de esa esencia ¿No? No podemos alejarnos demasiado Cada uno le pondrá Un poquito más de esto Un poco menos de aquello Pero que Que la esencia Se siente Así que Si, si hay Este La verdad que son Son preguntas que Que uno a veces Se hace o no se hace Pero que No puedo jugar A hacer futurología ¿No? Hoy lo que me gusta decir Es que el presente Es este Hoy me gusta hablar Que Que estamos trabajando Muchísimo Hace mucho tiempo Y que tenemos Las ganas La convicción De seguir trabajando Durante este ciclo más ¿No es cierto? Creo que eso es lo más importante Después lo que venga Al tiempo Al tiempo Y Y en un deporte Como el nuestro Siempre Los resultados mandan Quizás en otros deportes No Quizás en otros deportes Los proyectos Se sostienen Por un tiempo determinado En un deporte Como nuestro Como el fútbol 5 Paralímpico Estamos Permanentemente Como rindiendo examen Estamos permanentemente Teniendo que Que alcanzar El logro Y la verdad Es que el nivel Es muy alto ¿No? Entonces creo que Que bueno No importa Como siga la historia Me gusta pensar Hoy Hoy Me toca estar Continuar con este proyecto Y creo que Que intentaremos hacerlo Como siempre De la mejor manera ¿No? Después Un poco creo que Siempre me gusta decir Como alguna vez Lo dije a Quique Nardone Que la fruta No cae muy lejos Del árbol ¿No? Cuando uno Construye un proyecto Bien Como lo construyó Quique con este equipo Cuando uno sienta Echa raíces firmes Después Y hace bien las cosas Después siempre Los frutos Estarán cercanos Y estarán germinando Cuando caen ¿No? Así que Seguramente que siempre La historia de este equipo Va a seguir Con los actores Que llevan La esencia Murciela Seguramente será así Bueno Para redondear el tema Te cuento Martín Que hice una nota Con David Peralta Esta semana Por recién dijiste Uno jamás se va De los murciélagos Y David En la nota que vamos A publicar esta semana Él dijo No fui a Tokio Y yo no me enojé Por ir a Tokio Al contrario La selección Está atravesando Un cambio generacional Necesario Es justo y lógico Y ahí voy a estar Para apoyar A Martín Y a mis nuevos compañeros Bueno David Es un grande Es de lo que hablás vos ¿No? La esencia De ser murciélago Otro jugador capaz Que se queja Era al contrario Dijo yo voy a estar ahí Para apoyar a Martín A los pibes nuevos Ahí tengo que estar Para apoyar más que nunca Sí Creo que esa es la esencia Y David la interpretó Y David Que es un jugador Que para mí Es valiosísimo Porque en alguna charla Lo hablamos con David Esto de Creo que lo más importante En este deporte Es el tiempo Que nos lleva a construir Atletas de alto rendimiento David es un atleta Y creo que aparte De lo valioso Que él tiene Desde lo técnico Desde lo físico Porque está realmente En un momento óptimo Creo que la experiencia Es lo más importante Los momentos que él Que ha vivido Que le ha tocado Defender esta camiseta Lo ponen en un nivel Excepcional Construir un atleta Como David Es algo realmente Muy pero muy Dificultoso Para cualquier entrenador A mí en lo personal Me ha tocado Construir muchos Jugadores de recambio Muchos jugadores nuevos Y creo que son Creo que ese es el desafío Más grande como entrenador Después a la hora de jugar Creo que es mucho más fácil Esto Creo que el desafío Más grande es Poder construir Deportistas de ese nivel Y que no solamente Haya 8 O 10 Con los arqueros Para cada torneo Sino que tengamos 20-25 Como tenemos En el equipo mayor Y otros 20-25 Como tenemos En el equipo juvenil Creo que Que eso es lo más difícil Y que todos Estén motivados Y que todos Sientan lo que siente David Y que si les toca Les toca Y si no les toca Van a estar para apoyar Bueno Pasa lo mismo En este ámbito Pasa lo mismo Y uno cuando está Tiene que dar el 100% Y cuando está en un costado Tiene que seguir Dando el 100% Y empujando para el equipo Este y cuando no esté También tiene que seguir Empujando Y dando el 100% Para que el equipo Este al máximo Es algo La esencia Es algo que A veces cuesta explicarlo Pero que es real Que se siente Y que las emociones Que me han tocado Vivir con este equipo Creo que son Realmente las más fuertes Que me llevo En esta vida Martín Te traigo de nuevo Al camino a París Nos fuimos Ya nos quedamos En París 2024 Ya te estás despidiéndonos Te traigo de nuevo Al camino Y mencionaste Mucho En la entrevista El concepto de motivación También hablaste De que el objetivo Es la dorada ¿Cómo se hace Para motivar Un equipo Que ya llegó A la plateada? Que ya está allá arriba ¿Cómo es Estar allá E ir por más? ¿Cómo se hace Para motivar? Bueno Es mucho más fácil Creo Si ustedes Que vieron la final Que vieron el torneo De Tokio Que siguieron la historia O que vienen siguiendo La historia De este equipo Este equipo Es un equipo Que lo dije Al principio De la charla Tiene un presente Magnífico Tiene Una madurez Tremenda ¿No? Retomemos O rebobinemos Un poquito En los últimos Dos ciclos El ciclo paralímpico A Río Y el ciclo Paralímpico A Tokio En 8 o 9 años Por el tema De la pandemia Solamente No estuvimos En una final Estuvimos En todo El resto De las finales De esos dos ciclos Específicamente En el último ciclo Estuvimos En las 8 finales Que los torneos Que nos tocó jugar Ganamos 5 Y Y perdimos No, perdón Ganamos 4 Y perdimos 4 Creo que es un equipo Que Claramente Está con Con una continuidad De rendimiento Muy pareja Y cuando analizamos Los Juegos de Tokio Creo que es la mejor Versión de los murciélagos En cuanto a la competitividad Que tuvo el equipo De tener una zona De clasificación Muy limpia Muy Muy cómoda ¿No? Muy cómoda Es el resultado Porque los rivales Son excelentes Una semifinal También impecable Donde se ganaron 2 a 0 A un rival Como China Que realmente es muy fuerte Y una final Donde nos toca perder 1 a 0 Con muy pocas chances De gol Para ambos equipos La verdad es que Uno mira la final El partido de la final Y fue un partido Muy medido Un partido Muy trabado Un partido Muy pensado Quizás no fue el partido Que todos quisieran Que todos quisieran El de palo por palo Porque Argentina juega A cuidar La línea de comunicación Con los delanteros De Brasil Y Brasil juega A neutralizar claramente La virtud de Espinillo O la línea de comunicación O la línea de comunicación Con Maxi Y creo que Fue un partido Estudiado Donde En una acción Individual De Nonato Se define Ante un golazo De zurda En pelota dinámica Cerca del ángulo Creo que Que uno Se mide Con un Brasil Que realmente Es un equipo Muy bueno Que lo demuestra Por los hechos En realidad Y se mide Que no está tan lejos En una final Donde además Se lesionó Ángel Deldo Independientemente Que en la huela heredia Rindió muy bien Estuvo a la altura De la circunstancia Ángel Deldo Es un jugador Que no por nada Le toca ser el capitán A este equipo Es un jugador Fundamental Para el equipo De Argentina Hoy Bueno Sufrió una fractura Este En el talón A los 7 minutos De juego Del primer tiempo Con mucho tiempo Por delante Es un partido Donde El recambio Ahí es importante También Porque la intensidad Es muy alta Entonces creo que Si uno analiza Todo esto Y Y lo transporta De acá A lo próximo No hay forma De que vaya mal No hay forma De que De que este equipo Baje su nivel Cuando uno mira A los jugadores Que no les tocó Estar en esta lista Con la experiencia Que tienen Como un Silvio Velo Un Lucas Rodríguez Un David Peralta Que son jugadores Con mucha Mucha experiencia Y mucha historia Y también cuando Mira a los jugadores Jóvenes que hay Que vienen buscando Un lugar Como un Ezequiel Fernández Jesús Merlos Ignacio Viedo Que realmente Alto rendimiento Y estar siendo Siendo protagonista En todo lo que venga No hay duda De eso Así que Como decía Estos próximos años Tenemos con qué Para disfrutarlos Independientemente De que trabajaremos Más que nunca Que trabajaremos En el recambio Próximo A todo lo que venga O en que más jugadores Puedan trabajar Quizás contar algo Que son tus primeras impresiones Sobre una idea Que contaste Recién De tu ciclo Al frente de los murciélagos Bueno Como siempre Estaremos acá Pendientes De todo lo que pasa Con el equipo Y bueno Lo que venga Para ustedes Siempre estaremos ahí Para llevar a la gente Todos sus resultados Y bueno También este tipo De comentarios De impresiones Que hacen también Al equipo ¿No? Muchas gracias chicos Un abrazo grande Para ustedes Como siempre Agradecido Por el espacio Por la importancia Que tiene este Deporte Paralímpico ¿No? Así que para Deportes Como siempre ahí Este Firme Apoyando Y dando a conocer Lo que tanta gente Trabaja Con tanto esfuerzo Todos los días Así que No solamente en los juegos Sino en el día a día Así que Agradecido como siempre Por la tarea de ustedes Un abrazo grande Para todos Gracias Martín Bueno Ahí estaba entonces Martín de Monte Entrenador de los murciélagos Que nos contó Otras cosas Que tiene pensado O por lo menos Contempla La posibilidad De cerrar su ciclo Pero ya sabe bien Cómo va a seguir La línea de trabajo En el equipo De fútbol Para ciegos De la selección argentina Le pido mensajer a dos Irán Entonces que Mande el corte Para cerrar este primer bloque Y volvemos con más Para Deportes Radio En Vicente López Arroba Arroba La información de los mejores En el equipo de los murciélagos Espacios abiertos En el equipo de los murciélagos En el equipo de los murciélagos Vamos Argentina Vamos Argentina En el equipo de los murciélagos En el equipo de los murciélagos Agradeciendo a los murciélagos Que apoya a este programa Presentados todos ellos Y el agradecimiento correspondiente También agradecemos Por supuesto A la gente De Fadel Park La Federación Argentina De Paraíso de Black Donde también Se está transmitiendo Este programa A través de la fanpage De Facebook Y lo mismo con Natación Paralímpica Argentina Gracias Para todos Y estamos listos entonces Para este segundo bloque Dami te pido Que me avises Cuando podamos charlar Con Fernando Eberhard Palpitando Lo que va a ser La Copa Tango Que se viene Un torneo Muy importante En el tenis De mesa Adaptado Juanjo Te voy a preguntar Por Jean Maggi Una historia Que salió En las redes sociales De Paradeportes Y que podemos vender Para que puedan volver a ver ¿Paco? ¿La perdimos a Paco? Bueno Mientras tanto Les voy a contar Que En las redes sociales Si hay otra nota publicada Que es De Hugo Acuña Un nuevo atleta Pero a la vez Un atleta Con mucha trayectoria Porque después De muchísimos años En el fútbol Para ciegos Hugo Acuña El rosarino Se propuso Comenzar Una nueva carrera En las maratones Y va Rumbo a París 2024 Bueno Pueden leerla Obviamente En las redes sociales De Paradeportes Su objetivo Es clasificar Los Juegos Paralímpicos Correr la maratón Y bueno En la nota Cuenta un poco Cómo son Todas esas vicisitudes Que tiene El camino De Hugo Acuña El experimentado De Hugo Acuña En el fútbol Para ciegos Dejó La actividad En el fútbol Para dedicarse A las maratones Y bueno Ya está Listo para El camino Rumbo a París Ya lo estamos Viendo en la transmisión Le damos la bienvenida Entonces a Fernando De Berjar Representante argentino De tenis de mesa Adaptado Fernando Buenas noches Hola Buenas noches Cómo andan todos Bien Acá estamos Todo bien Una nueva emisión De Paradeportes Radio Ahí debemos Perfecto Bueno Estábamos hablando Al aire Fernando De lo que se viene Este fin de semana Con la Copa Tango Arranca este 19 de noviembre Hasta el 21 Un fin de semana Pura competencia En el Senar Que te va a tener Como protagonista Porque vas a estar ahí Sí, sí Ya estoy de hecho Alojado acá En el Senar Estoy en una de las habitaciones Así que Preparado ya Para este gran evento Que es la Copa Tango Bueno ¿Cómo son los días previos A un torneo? Más allá De esta Copa Tango En general Que bueno Justamente te tiene ahí Descansando Y entrenándote En los días previos Justo en la misma sede Donde va a ser El torneo ¿Cómo te preparás Para un torneo? ¿Tenés algún tipo De metodología previa? ¿Algo en particular? No, bueno Yo hago siempre Mi preparación En la provincia Donde vivo Que es Córdoba Un mes antes De un torneo importante Hacemos Una buena preparación Para llegar Lo mejor posible Y ya una semanita Antes Tratar de De no De no hacer tanto Lo que es la parte De entrenamiento Ir bajando La carga de entrenamiento La carga física Y demás Para no llegar cansado Obviamente Al evento Siempre tenemos Rutinas Que las manda En este caso Alejandra Gabalio Que es la entrenadora De la selección argentina Donde hacemos Prácticamente Los ejercicios Y la metodología De entrenamiento De acuerdo a lo que nos diga La entrenadora Así que bueno Esa es un poco La preparación Y uno ya Con los años De experiencia Que tiene Va Va viendo Qué es lo que tiene Que apuntar Qué es lo que tiene Que mejorar A dónde tiene que afinar Y buscando Y buscando eso Un poco Para llegar bien En todo sentido Al torneo Bien ¿Tenés alguna expectativa O algún objetivo Trazado para este fin de semana? Entiendo que Si no es el cierre del año Pega en el palo Seguramente sea tu último Torneo del año Para cerrar un 2021 Con mucha actividad Para vos ¿Tenés alguna meta En particular? Sí Va a ser el último Torneo internacional Obviamente que uno Siempre aspira A llegar lo más alto posible Lograr un podio En lo que busco Más representando Siempre a la selección Argentina Tenemos el plus De representar A nuestro país En este caso Se va a juntar La clase 1-2 Yo soy clase 1 Para los que no saben Va a estar bastante complejo Vienen dos jugadores Jugadores brasileños Muy buenos Clase 2 Que son Que fueron medallistas En los Juegos de De Río 2016 Viene un chileno Top 10 Hoy Una de las mejores Del mundo Clase 2 Así que va a ser duro Va a estar duro Después hay varios jugadores Acá de Argentina Y otro jugador chileno Clase 1 Va a ser duro Porque como todos saben El subir de clase Hace que Compitamos Con jugadores De menor discapacidad Que la mía Pero bueno Tengo buenas expectativas De hacer un buen trabajo De hacer todo lo que está A mi alcance Para tener un gran torneo Bueno Estábamos hablando entonces Del cierre de 2021 Un año en el que Estuviste en los Juegos Paralímpicos de Tokio Estuviste ahí Compitiendo Hablamos antes De que viajes Hablabas de que Era lo ideal Estar En un balance En todos los aspectos Me acuerdo que mencionaste Hablaste de creértela ¿Qué análisis hacés De lo que dejó Tu participación Tanto en el entorno Individual como en el equipo Porque usted también Con Gabriel Coppola Y Marlo de Pérgola En equipos Repasando tus resultados Rápido Para que la gente Esté al tanto Formaste parte De la primera ronda En el partido Por el pase Acuerdo final Para este contra El italiano Federico Falco Y en equipo Llegaron hasta el cabo De final Con Coppola Y de Pérgola Y perdieron contra El equipo de Nigeria Así que Quiero tu balance Tu análisis De lo que fue A ver Si uno va Estrictamente A los resultados Debería decir Que no fue bueno No fue positivo Pero creo que El primer partido Me tocó contra El Uno del Mundo Un coreano Que fue de hecho El campeón Paralímpico Fue un partido Donde me ganó bien Pero bueno Hice buenas cosas Y el segundo Que era el que Apuntaba Para pasar A cuartos de final Contra un gran jugador Federico Falco Italiano Muy parejo Fue el 3-2 Fue para él Y bueno Considero Que podía haber sido Para mí Fue un gran partido Muy parejo Como te dije Y bueno Este tipo de eventos Están los mejores Del mundo Se define Por pequeñas cosas Como hemos conversado En otra oportunidad Uno hace un análisis De qué es lo que Pudo haber hecho Bien o mal En ese partido Que era El que me daba El pasaje Y bueno Quizás pequeñas cosas Él estuvo un poquito Mejor en el quinto Y bueno Se fue para el partido Pero fue Un gran torneo Considero que fue así Creo que también Lo hemos charlado Yo no llegué Bien físicamente Porque bueno Tuve Tuve COVID Un mes Y algo antes Del evento Y bueno Me ha dificultado mucho La preparación física Llegué al límite Con eso Y bueno Teniendo todo en cuenta Lo que fue el contexto Y demás Considero que fue Un gran torneo Seguieron los resultados Así que bueno Ahora ya Tenimos vuelta La página Y pensamos En otro ciclo En otro ciclo Paralímpico De acá París 2024 Y creo que tengo Muchos paradatos En el TNMES Así que Para lograr Ese gran objetivo Que va a ser París Sumo a la charla Entonces a Joaquín A Damián ¿Juego alguna pregunta? A Dami Y para Fernando Sí, por supuesto ¿Por qué no le contás Fernando A la gente Que lo está escuchando? ¿Qué significa La Copa Tango Para nosotros? Organizar la Copa Tango Con más de 90 participantes Con atletas De muchos países Vos dijiste De Brasil De Chile Pero también hay De República Checa De Canadá En otras categorías ¿Qué importancia Tiene esto para nosotros? Y más después de la pandemia La verdad que sí Tremendamente importante Que se pueda hacer Este gran evento La Copa Tango Por muchos factores Por muchos motivos Después Uno es como lo que decís vos Que se haga después De la pandemia Cuando hay Grandes torneos Que se han cancelado Eso ya es súper importante Después también Considero que es muy importante Para los jugadores De Argentina Hay muchos jugadores De Argentina Que juegan Y bueno Es un torneo internacional Te da puntos Para el ranking mundial Así que tenemos Que valorarlo De muchos aspectos Y bueno Creo que lo importante Es darle ese valor Sabemos que representamos A nuestro país Y acá en casa Así que bueno Creo que Trataremos Todos los jugadores De hacer lo mejor posible Para que Argentina Pueda ganar el medallero Y bueno Tentar de Como te digo De disfrutarlo Más que nada De este torneo Que tenemos acá En nuestro país Fernando Dame interés a una pregunta Fernando Te pregunto yo Si Bueno Estábamos repasando Tu carrera Y recordamos Que bueno Fuiste medalla de bronce En Eslovenia Fuiste medalla En Lima 2019 Estuviste en varios Juegos Paralímpicos Te quiero preguntar Si te quedó algún sueño Más por cumplir ¿Te queda algún sueño En estos años? Sí Sí Me queda uno Que para mí Es Es el que por ahí No me deja dormir En cierto sentido Que Lograr una medalla En un juego paralímpico Que es lo que me falta Como vos dijiste Salí un par de veces Campeón Panamericano Medallista En un mundial Juego del sur Creo que lo que me falta Es eso Así que bueno Voy a ir por ese sueño Por ese objetivo En París Como te digo Como te Les comenté antes Creo que tengo Tengo mucho para dar Creo que todavía No llegué a mi techo Tengo la experiencia Como para Buscar ese objetivo Y bueno Creo que Tokio No fue No fue el torneo No llegué No llegué bien No es una excusa Obviamente Pero todos los que Están al lado mío Saben y me conocen Por lo que yo pasé Antes de De llegar a los juegos Hizo que no No llegué En mi mejor momento Como si Lo pude lograr En el mundial En el mundial En el mundial En el mundial 2018 Y bueno Ese es mi gran objetivo El año que viene Está el mundial Otra vez Así que bueno Trataremos primero De clasificar ahí Y de poder Participar en el mundial El año que viene Y después Bueno Sí El panamericano En Santiago 2023 Que nos va a dar La clasificación A París Así que bueno Hay que ir paso a paso Pero ese es mi objetivo De acá En este nuevo ciclo Paralímpico ¿El equipo Tiene alguna pregunta más Para Fernando? Sí Yo Nico Sí Hola Fernando ¿Cómo va? Sí Te quería preguntar Mencionabas Tu llegada a Tokio Si pensás que Después de De llegar Como llegaste a un juego Y competir De la manera Que te tocó competir ¿Pensás que ya La más adversa Ya te tocó A la hora De una preparación? Mirá La verdad que tengo Varios años de carrera Y nunca Me tocó Pasar por Esas situaciones De De no llegar También a un torneo Es la primera vez Que me pasó Tuve Varios problemas físicos Que bueno No viene al caso ahora Pero bueno Fue muy duro La preparación Y también El hecho de De haber recibido La noticia De la Wilcar Faltando también Dos meses Como también Una sorpresa Porque Yo sé que ya No iba Pero sí Creo que Tan complejo Como este Espero Espero que no Me vuelva a pasar Nunca Como digo No me gusta Poner excusas Ni nada Pero la verdad Que fue así Este torneo Pero también Lo disfruté Lo disfruté mucho El estar ahí El participar Dejé todo Y bueno Mirar siempre para adelante Y buscar nuevos objetivos Que creo que es Lo que hacen todos los deportistas Tenemos que convivir con malos momentos Como todos Malos torneos Y bueno Pero siempre Dar lo mejor Y mirar para adelante Bien Fernando Me gusta ese mensaje Para cerrar la nota Te deseamos lo mejor Entonces Para este fin de semana De la Copa Tango Vas a representar a Argentina Y bueno Algo que ya conocés muy bien Estar ahí En un torneo Con la bandera Celeste y Blanca Y bueno A lo mejor Para lo que se viene En este próximo ciclo paralítico Ojalá estemos contando Su participación En París 2024 Así que Te agradecemos Como siempre Y bueno Estamos acá Desde Paradeportes Estoy dispuesto Con todo el equipo Argentino En Tenida Mesa Claro Gracias chicos Gracias por haberme llamado Sí Trataremos de disfrutar Trataré de disfrutar Esta Copa Tango Espero que puedan estar Y bueno La gente que quiera ver Un poco de Tenida Mesa Adaptado Estaría buenísimo Porque es Un gran evento Un torneo muy importante Del circuito mundial Así que A disfrutarlo Y bueno Gracias a ustedes Por siempre Apoyar al Tenida Mesa Y bueno Seguiremos entonces Les mando un fuerte abrazo Un abrazo grande Ahí estaba entonces Fernando Elbergar Representante argentino De Tenis de Mesa Adaptado Que estará este fin de semana En la Copa Tango Del 19 al 21 de noviembre En el Senar Por supuesto que Para el deporte Va a estar Todos los resultados De lo que deje De este torneo Internacional Que obviamente Tendrá participación Del equipo Argentino Nos dejamos Estos últimos minutos Con el equipo De Paradeportes Aquí presente Para contarles Una muy buena noticia Y bueno Le pido a Dami Que se sume A la charla conmigo Con Joaquín Para hablar un poco De básquet adaptado Porque se viene Torneo sudamericano Y lo que podemos contarles Y confirmarles Es que La transmisión De todo el torneo En la rama femenina Y masculina Va a estar En Paradeportes.com Y todas sus redes sociales Confirmamos entonces Que va a haber Streaming De todos los partidos Con relatos Y comentarios Con las fotos Con los resultados Con todo lo que deje El torneo Que se viene entonces En Buenos Aires Entonces A través de la transmisión De Paradeportes.com Y todas las redes sociales Dami Nos das Un mínimo paneo De lo que se viene En el torneo Que va a estar Por supuesto En Paradeportes Nico Sí Bueno Ya hablando Hablábamos un poco De Campeonatos Internacionales El CENAR Y se viene El Campeonato Sudamericano De básquet adaptado Empieza primero Con el femenino Que va a arrancar El lunes 29 de noviembre Y se va a jugar La definición Va a ser el 4 de diciembre Va a tener 5 equipos participantes Argentina Brasil Colombia Y Chile El formato va a ser Un todos contra todos Y el primero Y el segundo Irán por la gran final Y el tercero Y el cuarto Va a ir por el bronce ¿Te parece que Repasemos el calendario De Argentina El fixture? Dale, dale Va a debutar El lunes 29 de noviembre En la inauguración Va a debutar Contra Colombia A las 16.30 El martes 30 de noviembre Va a jugar Contra Chile A las 18 horas El miércoles 1 de diciembre Va a jugar Contra Brasil El super clásico Al miércoles 1 de diciembre A las 18 horas El jueves no juega El jueves juegan Bolivia Colombia Y Brasil Chile Y el viernes Juega Contra Bolivia Su último partido De la fase de grupos Si Argentina Queda entre los dos mejores El sábado A las 18 horas Jugará la final Y si queda entre el tercero Y cuarto puesto Jugará por el partido Del tercer puesto Que será ese mismo Sábado 4 de diciembre Pero a las 16 horas Excelente Entonces hablamos La semana pasada Con Mauro Varela Y bueno Él nos adelantó Un poco Los objetivos Del equipo masculino Queremos crecer Partido a partido En sentido de la nota Que ya está publicada En las redes sociales De Paradeportes Y lo que se viene También para Para la esloga ¿No? Joaco Un equipo Con mucho crecimiento Y una responsabilidad Para Argentina Ser local En el torneo Suamericano Que va a estar Con la cobertura De Paradeportes ¿No? Sí Por supuesto Ser local Siempre tiene un peso propio Y Argentina Tendrá un mano a mano Muy difícil Con Brasil Vamos a ver Qué pasa No va a ser sencillo Pero es el rival A vencer Bien Recordamos esto De que Da lugar A la Copa América Es un torneo Con mucha importancia Por sí misma Pero también Para lo que se viene La planificación De todos los equipos Que van a participar Y que ya repasó Damián Que van a estar Entonces En Buenos Aires Para la competencia Que contará con la transmisión En vivo De Paradeportes.com ¿Algún tip más? ¿Algo de información? ¿Algo de nada Antes de cerrar el programa Amigos? Sí, Nico Si querés repasamos Que todavía falta Un poco más Pero el campeonato De básquet Adaptado masculino Que va a tener La participación Obviamente De la selección argentina Se va a jugar Del 7 al 13 de diciembre En el Senar Y va a tener Como equipos participantes A Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Uruguay Y Venezuela Argentina Hará su debut El 7 de diciembre En la apertura Contra Uruguay Bien Perfecto No quiero dejar Este programa Y esta emisión Sin saludar Porque el 16 de noviembre Es decir Ayer Fue el día del deportista En Argentina Y por supuesto Que en las redes sociales De Paradeportes Nos acordamos de ellos Los deportistas Que cubrimos Tanto adaptados Como inclusivos Y paralímpicos Todos ellos forman parte De Paradeportes En todas sus plataformas Desde el 2014 en adelante Así que bueno Vaya el saludo Para todos ellos Que forman parte Y son grandes protagonistas De este movimiento Vamos cerrando entonces Si les parece Esta emisión De Paradeportes Radio Se acerca el fin del 2021 Pero como vieron Queda mucho por delante Se viene la Copa Tango Este fin de semana Se viene el torneo Sudamericano De básquet adaptado Más masculino y femenino Con la presencia Y la cobertura Integral De Paradeportes.com En todas sus redes sociales Van a poder ver Todos los partidos ahí Agradecemos a todas Las empresas que nos acompañan A Panamerican Sirrel A Itenemortopedia Billy Foodwear Secretaría de Deportes De San Juan Al partido de Más Chiquita Go Gold En Casa Coloplast Allian Seguros Toyota Unique Todos agradecidos El saludo entonces Para mis amigos Y compañeros Joaquín Finat Y también Cerramos aquí Este Paradeportes Radio Mi nombre es Nicolás Carrizo Le mandamos un saludo A Más Chiquita Nobili El director de Paradeportes Y aquí cerramos entonces Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico argentino Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con voz Está con voz Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Para deportes de espera Acá tienes tu lugar Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios